¿Verdad? Bueno Pechuvita, pues hay que esperar, hay que esperar Vivi o conocida como... Bueno, yo le digo Pechuvita, pero ella se llama Jocelyn. Jocelyn, una pregunta. ¿Cuánto tiempo ha sido amiga usted de Pechuvita? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuántos años? Ninguno, o sea, nosotros éramos parejas. Ajá, pareja, papá, pero ¿cuántos años de ser pareja? Uno, dos años. Y en dos años se tomaron bastante cariño ustedes, los dos, papá. No sé, la verdad. Pero ¿cómo fue que se conocieron? ¿Dónde, dónde, dónde se conocieron? Aquí en el parque, vamos a esperar a la zona. Aquí, ¿verdad? Así yo me acuerdo... Yo me acuerdo que Pechuvita vino con Jairo. Sí, aquí nos conocimos. ¿Y Jairo era bien amigo de Pechuvita? Cuando yo lo conocí, él era amigo de la Celina. Ah, la Celina. Sí, con ella pasaba a veces él grabando, era youtuber. Ah, sí, se había hecho youtuber, yo me acuerdo. Y luego, después, él, cuando la conoció a usted, Pechuvita, la invitó a bailar. ¿Y usted aceptó? Sí. Y ahí comenzó toda la historia. Sí, sí. Son historias inolvidables. No, la verdad, es que las cosas no se pueden borrar de la noche a la mañana. Yo le tengo bastante cariño a él. Sí. Ah, eh, Jocelyn. Eh, ¿le quiere usted enviar algunas palabras a Pechuvita? Esté donde esté. Pues nada más pedirle que regrese. O sea, que yo no lo odio ni nada. Que vuelva, y si vuelve, ¿qué va a hacer? Hablar con él. Pues podemos conversar, las cosas conversando se arreglan, por lo sé. No. Ya no va. Está bien, Pechuvita. Bueno, yo también lo quiero ver, así que venga, esté donde esté, regrese. Eh, ahora, a menos que esté trabajando, ahí tenga algún trabajo, y no pueda salir de su trabajo. Venga ahí. Pues ahí sí que venga hasta que le den descanso. Eso sí. Porque tampoco va a dejar su trabajo por... Que no creo eso. Si eso hubiera pasado, lo más que se hubiera ido quizás sería al taller con el hermano. Mamá. Porque por ahí se lo llevan. Y de ahí, regresa. No creo yo que ande en algún trabajo. Puede regresar en algún solo día, no necesita dos días. Ajá. Puede venir en la tarde, no. O hacer saber que está bien, pero... ¿O será que le falta para el bus? ¿No tiene? ¿O qué? No creo. ¿Sí, por qué? ¿No tenga para el bus? Él consigue, va. Siempre consigue, pero... Yo más creo que si no es que se ha ido para la unión. ¡Ay! Porque la mamá eso es lo que hace para que no se acerque a mí, llevárselo para la unión. ¡Ay, yes! ¿Cuántos días? ¿Cuántos días lo lleva? Se lo lleva por varios días y ya cuando uno aguanta se le regresa. ¡Qué, cariño! O sea que ya ha pasado eso. En varias ocasiones. Ya ha pasado. No en varias ocasiones, pero ya ha pasado. Ya ha pasado. Entonces usted ya más o menos tiene una corazonada, mire. Digo yo que eso es allá y si no es allá, es bien raro que no hay que ha venido porque él se desespera por venir aquí. No, y le digo algo. Las personas enamoradas siempre tienen una corazonada, siempre adivinan dónde están las personas. Es como un misterio, pero siempre saben dónde están o dónde se van a encontrar sin saber. Se chocan. Así es. Bueno, pero la verdad, la verdad, yo lo considero al muchacho pues una buena persona va a decir que yo también he estado extrañado. Así que lo único pues, si alguien sabe, lo ha visto, que venga solo para decir que está bien y eso es todo y se puede regresar si quiere. Pues sí, claro. Va. Pues sí. Volver a su lugar. La verdad que aquí le pregunté a varias personas y ninguna persona lo ha visto en la plaza. Ya hace dos días y he andado preguntando yo por Freddy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre de las palomas? Muy bien. Bien, mire, le queremos nada más preguntar. ¿Usted conoce al novio de ella? Sí. ¿Lo ha visto? Ahorita, ¿no? Sí, ya tiene dos días de no aparecer aquí. ¿Dónde lo he ojo perdido? El novio de Jocelyn. Ni idea dónde está. ¿No? No voy a estar preguntando porque no lo hemos visto hace dos días. Sí, porque ayer no lo vi tampoco yo. No, sí, ayer y ahora. Y no se sabe nada. Al rato va a aparecer por ahí. ¿Ah? Al rato va a aparecer por ahí con su... Tu venta de dulces. De los dulces. Ajá. Sí. Él está preparando mejor él para entrar con más abundancia al negocio. Ah, ya, ya lo entendí. Haciendo billetes. Sí, también. No creo él. Me imagino. Haciendo, economizando dinero para... Pues sí, para echarlas, como dicen, para poder volar. ¿Aquí ando o qué ave? Está bien, está bien. Buena, buena, buena. Buena observación la que hice. ¿La vida? Ok. La ave, si se va y regresa, es milla. Si no regresa, pues otro gavilán se la está comiendo. ¿Va? Y la vida así es. O sea, y si no regresa, nunca lo fue. ¿Eh? Nunca fue tuya. ¿Nunca? Eso. Y ahí... Sí. Estoy diciendo que cuando uno tiene una ave, la suelta. Y se va. ¿Va? Y regresa. Es que es de uno. Y si no regresa, pues que sirva de almuerzo para otro. ¿Va? Dice él, si se lo come otro gavilán, dice. Otra gavilana. Si regresa es mío. Y si se va, que se va. Pues sí, pero eso puede ser así. Pero uno no deja de estar preocupado. Siempre. Viene siendo igual. ¿De qué sirve la preocupación? Y si no vuelve la ave, es porque está en garras de otro gavilán. ¿Y qué se puede hacer? Yo no creería eso. ¿No? Pues vaya abriendo espacio para que tenga un cupo. Para lo que usted no cree. Imagínate cuántas mujeres me han dejado a mí. ¿Y cuántas he dejado yo? Y aquí estoy. No he perdido la vida. ¿Sabe qué quiere decir? Que no lo esperemos. Si viene allí pidiendo perdón. Allá usted y lo perdona. ¿Va? Sí. ¿Y si no le quiso decir con quién se iba? Por mucho que tratemos, el querer saber es difícil. ¿Dónde está la Daisy? Daisy. ¿Ha visto al novio de ella, Pechuguita, usted? Dos días tiene de haberse perdido. No va a poner nada, dos días. Ya, ya de cuatro en adelante, sí. Pero ahorita debe estar por ahí. A ver con su bonita por ahí, por así tomada. Pero ya de dos días, ya de tres en adelante, ya de tres. ¿Puede estar con una u otra chica por ahí? Por ahí. Oiga, oiga. Puede hacer que lo tenga, dicen bien afianzada una chica por ahí. Hola. ¿Qué tal? Bien. Hola, Lorena. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, a la Keiri. Mira, tenemos ahorita un problema. ¿Por qué? Tenemos un problema. ¿Tenemos por acá, tenemos? No, no, tenemos no. Usted no, no, solo yo y ella, o solo él. Dos días que no venimos. ¿Ya no quiere venir? ¿Y cómo dicen que ya no anda venido? Sí, yo. Yo no quiero venir por eso. Ay, yo ya no lo busquemos. Pero le apuesto que si viene, ahí lo van a andar buscando. ¿Lo trae? Bueno, bueno. Sí, de todos modos, si viene, tiene que venir. Ya no lo ha hecho. No se siga dando duro. Ay, a ver. De todos modos. Y le preguntamos a toda la gente, van a decir. Y ahí la canción, todo lo que estuvo cantando. Y ahí la canción, todo lo que estuvo cantando. Y ahí la canción, todo lo que estuvo cantando. Y ahí la canción, todo lo que estuvo cantando. Y ahí la canción, todo lo que estuvo cantando. Y ahí la canción, todo lo que estuvo cantando. Y ahí la canción, todo lo que estuvo cantando. Gracias.